Amigos pueden observar aquí que se trata de un teléfono Android, es un Samsung Pueden observarlo, vamos a preguntarle ahora lo siguiente Siri, ¿qué tal te parece Lerma XS? Eres un pendejo Hola, ¿qué tal amigos? Ante nada quiero agradecerle porque ustedes han logrado que yo realice uno de mis sueños El cual era llegar hasta los 60 mil suscriptores Aquí podemos observarlo amigos, muchísimas gracias a ustedes, gracias por colaborar en este canal Gracias por suscribirse, gracias por ser parte de mi día a día Y ahora si sin más vamos a comenzar con el video Bienvenidos una vez más como siempre amigos a este que es su canal Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a colocar en nuestro teléfono Android Voy a mostrarles para que vean que efectivamente es un Android Miren, es un Samsung Galaxy A10 Vamos a poder colocar el sistema de Siri El asistente por voz que trae los iPhones por defecto Vamos a lograr colocárselos hoy a un Android Ahora si, vamos con el video Muy bien amigos, lo que vamos a hacer primeramente es descargarnos una aplicación La cual se llama Asistente La cual se encuentra en la Play Store La cual les estaré dejando en el primer comentario fijado de este video O en la descripción Muy bien amigos, la aplicación que vamos a utilizar es esta, Asistente de Google Pueden ir a la Play Store y descargarla Una vez descargada la vamos a abrir Automáticamente y enseguida va a empezar a grabar Ahí está grabando lo que yo estoy haciendo Lo que yo estoy diciendo, perdón Ok, ahí automáticamente busco lo que yo les estoy hablando a ustedes Pero nosotros, ustedes, como ya yo la había instalado anteriormente La había desinstalado por volver a instalar Pero no me permitió hacer las configuraciones de nuevo Sino que siguió la aplicación como si ya estuviera instalada aquí en el equipo Entonces ustedes lo que van a hacer es Ellos van a aparecer aquí a mano derecha Aceptar a todo, le van a dar aceptar Y listo Una vez ya instalada la aplicación Van a pasar a utilizarla de la siguiente manera Esto es algo muy fácil Dejan presionado aquí en el botón del medio Y automáticamente se les despliega el menú Ahora vamos a hacerle algunas preguntas a Siri Voy a decirle Siri a ver si le gusta Siri Según Wikipedia Siri es una inteligencia artificial Con funciones de asistente personal A veces con su propia personalidad Para IOS, MacOS, TVOS y Watchos ¿Cuál es tu nombre? ¿No me presenté? Hola, soy tu asistente de Google ¿Qué edad tienes? Me crearon en 2016 Así que sigo siendo una sardina ¿Eres casada? Mi gran amor es mi trabajo ¿Te casarías conmigo? ¿Qué pena contigo? Pero ni cédula tengo Ya, ya, amigos Aquí le pueden hacer la pregunta La búsqueda que ustedes quieran Ejemplo Búsqueme a LermaXS en YouTube Aquí tienes YouTube LermaXS Este es el resultado principal de YouTube Ahí consiguen lo que ustedes pueden ver Mis videos de YouTube ¿Eres Skynet? Debes estar bromeando Skynet no pasó ni la primera entrevista Para ser asistente de Google Reprobó en la parte de No seas malvada Es bastante chistoso, amigo Cuéntame un chiste Listo Discutir con un DJ es imposible Siempre está cambiando de tema Ay, qué inteligencia Como pueden ver, amigos Esta inteligencia artificial Le sirve para buscar lo que ustedes quieran Sin necesidad de utilizar solamente su voz Ustedes pueden pedirle lo que quieren al teléfono Y él lo hará por ustedes, el asistente Ejemplo Mandar un WhatsApp a Linda De acuerdo Quieres enviarle un mensaje a Linda ¿Cuál es el mensaje? Hola, buenas noches, Linda Un mensaje para Linda que diga Hola, buenas noches, Linda ¿Quieres enviarlo o modificarlo? Envíalo, por favor Le estoy enviando tu mensaje a Linda Entonces ya saben, amigos De esta forma muy sencilla y fácil Pueden utilizar de esta forma Lo que se puede decir Así en su teléfono Android Que en este caso se llama Asistente de Google Espero que les haya gustado muchísimo este video Como siempre, amigos Si es así, como siempre Regálame tu poderoso like Suscríbete Comparte este video Y déjame un comentario Déjame un comentario allí debajo Diciéndome qué te gustaría Preguntarle a tu asistente de Google Chao, amigos Se les quiere mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!